buenas tardes amigos vamos a ver hoy otra nueva casa de apuestas otra que se puede utilizar se llama 1 xp la hecha o promocionando sobre todo para latinoamérica para ahora también la tenemos para españa y he visto muchísimo mercado buenísimo mucha gente me estaba preguntando el sistema que subir de hockey no de tenis de mesa de más 3.5 c que si solamente te estaba en maratón b que no lo encontraba ningún sitio bueno pues indagando en todas las nuevas casas de apuestas que hay últimamente me he metido en 1 xp y he visto que están prácticamente todos los mercados que estamos utilizando en mi canal desde telegram de apuestas deportivas y también como sabéis pues lo pongo debajo en la descripción del vídeo en mi canal free voy subiendo muchas apuestas vale como ya sabéis pues suelo utilizar el que asumo a mi era p maratón b varias casas de apuestas siempre es bueno pues en una casa de apuestas y un tipo de mercado no te casa apuesta y otro y siempre ahí no a lo más fácil a lo más fácil de acertar a pales como siempre pues voy a notar a la campana para cuando suba nuevos vídeos suscríbete a el canal ya somos 983 poquito a poco vamos subiendo vamos a llegar ya a los mil y los vamos a volver a pasar en estos dos días donde voy poniendo pues como ya sabéis vídeos de todo tipo vale para sobre todo para coger más suscriptores más rápidamente y más visualizaciones por eso estoy haciendo este tipo de cosas pero son cosas que están gustando mucho los otros la verdad que también están gustando mucho hay mucha gente que lo está viendo veis aquí tenemos vídeos que están viendo un montón de gente por aquí abajo tenemos un montón de vídeo donde tenemos un montón de vistas está gustando muchísimo y vamos a seguir también subiendo vídeos del curso de apuestas deportivas todas las casas de apuestas lo voy a enseñar cómo funcionan los mejores mercados que tienen varios sistemas y ahora nos vamos a centrar en la casa de apuestas 1xb yo como estáis viendo me registré hace dos días creo que después me registré en esta casa de apuestas porque yo sabía que estaba para latinoamérica pero para españa no sabía que ya estaba y entonces pues bueno e indagando mirando cómo funciona lo que ya sabéis es que todas casas de apuestas funcione igual tú coges este registra pone todos tus datos después al logrear te tendrás que verificar la cuenta le mandas el tn y te lo verifican en el mismo día yo lo hice ayer me lo verificaron en el mismo día y una vez que esté verificado pues ya tiene diferentes formas de ingresar y de retirar una cosa que me gusta mucho porque como ya sabéis últimamente la casa de apuestas por donde tú realizas en el ingreso lo tienen que sacar es decir si tú haces uno lo ingresa por tarjeta bancaria lo vas a tener que sacar por tarjeta bancaria si tu tarjeta bancaria no funciona te darán la opción de hacerlo por transferencia bancaria aquí para depositar he visto que tiene tarjeta bancaria transferencia y visum entonces la mejor opción para mí es hacerlo por visum así no me pega de ninguna forma tu depositas por visum y después para retirar voy a hacer lo mismo me darán la opción de tarjeta o transferencia bancaria y como lo ha hecho por visum voy a hacerlo por transferencia bancaria así no voy a tener ningún tipo de problema y me lo van a meter al instante vámonos a ver lo que tiene esta casa de apuestas deportivas esta casa se centra únicamente qué es lo que más me gusta en las apuestas deportivas no tienen el tontería de que si casinos que si es lo que si juegos virtuales y ese tipo de sorra que lo que hacen es robarte todos los dineros vales si queréis por ejemplo jugar póker pues ya sabéis tener una más tenéis poder estar os podéis centrar un dinero para jugar al póker y solamente eso el póker para jugar torneos o iré también subiendo vídeos de tema de póker hay mucho mucho torneo gratuito hay muchos torneos muy baratos que se pueden ir sacando dinero poco a poco ya oiré también subiendo vídeos de ese tipo pero ahora nos vamos a centrar en lo que es la casa de apuestas aquí apuestas deportivas fuera aquí te deja de tonterías te voy a jugar a las ruletas te voy a perder el dinero las en los juegos virtuales y chorras de el exilio una de las cosas que más me gusta indagando ayer porque me puse a mire a todas las nuevas casas de apuestas por registrando prácticamente en todas las estrellas registrados y cada casa de apuestas la voy a centrar para un tipo de cosas por ejemplo win a mar solamente para jugar los torneos de póker y los torneos de las mesas de cash vale eso ahí voy a centrar parecidamente nada más en eso aquí en un equipo y en maratón veis tenéis la opción de el tenis de pesa más 3.5 que es muy 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 fácil es muy fácil vale como estáis viendo por ejemplo aquí estamos dándole vamos a mostrarle por encima en directo vamos a los partidos de la hora de tener de mesa mira por ejemplo la cuota que suele tener es más 3.5 centenis de mesa por el exceso de rondar entre 1.20 y 1.35 tres partidos al azar en directo que ya era ahora mismo aquí tenéis en este por ejemplo los ya hay 1 a 1 van aquí van 2 a 1 aquí van 2 a 0 pero es muy raro muy raro que en un partido acaben 0 3 o 3 0 es muy raro siempre suelen meter cada uno mínimo un c esto es una cosa que es bastante bueno un sistema bastante bueno que me gusta mucho y aquí tienen muchísimos mercados tenemos el mercado de tenis de mesa aquí nos metemos en tenis de mesa tenemos aquí por ejemplo vamos a meternos en rusia los partidos que hay en rusia vamos a pinchar aquí vamos a ver los partidos y aquí tenemos el mercado que estoy hablando por ejemplo las que empiezan 106 aquí tenemos el más 3.5 c en el partido componer 3 por ejemplo ya tenemos una cuota bastante buena vamos a coger otra más esto como os digo está en maratón b y está aquí no lo ha visto ninguna casa más vale el prepartido no lo he visto ninguna casa en directo siempre hay alguna casa que tiene partidos de la república seca y podéis hacerlo esto lo tenéis está pendiente en el momento que empieza corriendo para hacerlo aquí no aquí lo tenemos por el partido para cogerlo y sin put aquí vamos otro más 3.5 c llevamos cuotas 1.45 vamos a coger un tercer partido tercer partido más 3.5 más o menos 3.5 c en el partido hay cuotas vais viendo hay cuotas más altas más bajas lo vais viendo vale aquí tenemos este que está la cuotas más altas porque hemos cogido dos jugadores que hay mucha diferencia entre uno y otro vale pero siempre vamos a intentar coger cuotas mucho más parecidas para que sea muchísimo más fácil tenemos con tres partidos cuotas 1.96 y como digo es muy raro que queden 3-0 a no ser que haya mucha diferencia entre un jugador y otro esta es una opción que tenemos que me encanta después tenemos hockey y hielo que sabéis que es un deporte que me encanta hockey y hielo tenemos por ejemplo aquí todos los mercados que estoy poniendo también en la caza de apuestas vamos a ver vamos a ver aquí y aquí no está porque todavía quedan muchísimos quedan tres días vamos a ver otro partido de joven y hielo lo que es que juegue por ejemplo mañana vamos a ver tenemos a los partidos por ejemplo los dos de disputa ya los los de alemanes lo que es mañana cuando se juega y esta mañana aquí lo vamos a tener el más 3.5 que lo estoy utilizando veis aquí el más 3.5 goles que lo estoy utilizando también en muchas de las apuestas que es muy fácil y el hockey sobre hielo en hl y más fácil es muy 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 raro ver un partido que no haya cuatro goles es muy raro entonces otro mercado que estoy cogiendo y que lo estoy poniendo también en la caza de apuesta vale entonces tenemos por un lado tenis de mesa más 3.5 sea por otro lado más 3.5 goles el hockey y hielo y después también tenemos otra cosa que me ha dejado vamos que no lo he visto en ninguna casa de apuestas nos metemos también espérate aquí por ejemplo en la pérdida nos metemos en el partido este por ejemplo de de los propósitos y ahora nos vamos a meter en la sección de córner esta caza de apuestas la voy a utilizar mucho porque están todos los mercados unidos en la misma caza de apuestas lo voy a utilizar mucho en mi canal de apuestas deportivas esto no lo había visto en ninguna caza de apuestas o se me ha pasado alguna pero en ninguna en la gran mayoría por lo menos decirte el 95% de caza de apuestas la única opción que te da es el más 4.5 o menos 4.5 goles en la primera mitad que no nos den la opción de más 3.5 goles en la primera mitad es una opción buenísima buenísima porque es muy raro que en una primera mitad no haya al menos 4 goles es muy raro que haya menos goles si cogéis dos equipos fuertes buenos que presionen que esto es una opción buenísima después también tenemos en fútbol por ejemplo hay otras casas de apuestas que no te dan muchas opciones en cuanto a córner también pero pero a partir de más 6.5 más 7.5 hay muchas casas de apuestas que te ponen a partir de 8.5 hacia arriba los córner aquí también tenemos la opción también tenemos la opción de tener esa opción de más 7.5 más 8.5 a ver esto lo que pasa también que cogió un partido que todavía no se juega entonces aquí no nos va a aparecer pero cuando se acerque sobre todo el mercado de córner y tarjeta cuando se acerque el comienzo de los partidos se van a abrir mucho más mercados aquí también encontré el más 6.5 córner que también lo estoy utilizando en muchas muchas apuestas en mi canal vale estoy utilizando el más 0.5 goles unido con el más 6.5 córner que se suele entrar jugando 1.30 y pico 1.40 entonces esta es una casa donde he encontrado todos los mercados más fáciles que suele utilizar por un lado tenemos el más 3.5 con la primera mitad por otro lado también vamos a encontrar más 0.5 goles y más 6.5 córner en el partido que es muy fácil por otro lado tenemos tenéis mesas más 3.5 en el partido muy fácil que nos puede fallar alguna no puede fallar pero es muy fácil y después tenemos el hockey hielo el más 3.5 goles en el partido facilísimo he encontrado también otras tres tres casas de apuestas el gran casino madrid y gran casino barcelona y otra casa de apuestas más que incluso el hockey hielo tiene el más 2.5 goles más 2.5 goles en algunas ligas suele estar a 1.13 1.15 con meter tres goles en el partido la apuesta esta es para utilizarla también de vez en cuando es un pelotazo ese mercado es un pelotazo todos estos sistemas los voy a ir subiendo algunos ya los he subido pero esta casa de apuestas tiene muchísimos mercados que me gustan mercados fáciles a ganar dinero a los seguros y a dejarnos de inventar historia esto es lo que os quería traer es una casa de apuestas que la voy a utilizar mucho en mi canal tiene un mercado muy bueno voy a hacer un top 5 de los mejores sistemas de todo lo que he subido también poco a poco tengo mucho trabajo y muchos vídeos que subir espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo desde la descripción voy a dejar también mi casa de apuestas casa de apuestas gratis.com donde están todas las casas de apuestas para españa y latinoamérica lo voy a poner en la descripción del vídeo por si os interesa registraros en las casas de apuestas que queráis como ya digo ir mirando todos los mercados de todas las casas de apuestas y lo más fácil ahí os entráis que tenéis que poner 50 euros en 1xb, 50 euros en admira b, 50 euros en 1x35 pero en cada una siempre vaya a tener los mejores mercados aunque aquí está prácticamente todo vale espero que os guste este vídeo y nos vemos en el siguiente